¿Qué opinas de lo que dijo el presidente Maduro en cuanto a que el gobierno no va a llegar al poder ni por las buenas ni por las malas? Que nos tiene acostumbrados. Esto se mantiene en situaciones de provocaciones constantes en relación a lo que dicen, los argumentos que dan los voceros del gobierno. ¿Y qué hacer frente a eso? Bueno, mira, el entender que hay que sentarse. La destrucción del país es eminente y lo primero que hay que hacer es detener esa destrucción del país. Lo que padecemos los venezolanos cotidianamente, el tema de la hiperinflación, el tema de los servicios públicos, las calamidades. Nosotros aquí en Caracas somos privilegiados, entre comillas, pero tú sales de Paracoto hacia Aragua y eso es un desastre. El tema de la gasolina. Pasaríamos horas aquí hablando de lo que viven los venezolanos. Entonces, eso hay que detenerlo. Y hay que detenerlo. El gobierno solo no puede. O sea, el gobierno tiene que entender que perdió la gobernabilidad. Y si perdió la gobernabilidad, lo más sensato es que se haga a un lado. Que Maduro se haga a un lado. Y que deje paso a la construcción de un gobierno. Puede ser un gobierno de transición de gran... Ahora, ¿tú crees que para alguien que está en...? Se resuelve la vía electoral. ¿Tú crees que para alguien que está en el gobierno es fácil decir, si no, yo me paro? No, por supuesto que no, pero además... No es tan fácil, ¿no? Pero es que no es fácil tampoco si tú estás esperando que es que tú vas a buscar a cada chavista y lo vas a guindar en una plaza Bolívar. O sea, aquí tenemos que convivir. Les gusta, te destrocen o me destrocen ahora en las redes sociales con chavistas, con... De todos los partidos políticos y los que no militan en ningún partido político. Porque todos somos venezolanos. Y quienes sean responsables de delitos, que sean responsables de violaciones a derechos humanos, de todo, bueno, serán juzgados en su momento. Pero mientras tanto, insisto, hay que detener la destrucción del país. Juan Carlos Valerón dice, la negociación no se puede hacer en el país porque pondrá demasiada presión en los delegados de las partes para que se puedan lograr los objetivos de la agenda. Por eso debe hacerse en tierra neutral, para que puedan negociar tranquilos. No, pero es que aquí se hizo una negociación en el 2002, que estuvo César Gaviria, el expresidente colombiano, al frente. Y aquí se lograron, se montaron mesas de trabajo, se hicieron diversos acompañamientos. El acompañamiento internacional que sea garantía del cumplimiento de lo que se haga. Pero lo que se resuelva, que seamos los venezolanos los que decidamos hacia dónde vamos. William Muscus, ¿cómo defienden ustedes el MAS, el socialismo ante este desastre de gobierno? ¿O es que esto no es socialismo? Esto no es socialismo. Además, el MAS, al igual que Acción Democrática, al igual que Voluntad Popular, pertenecemos, entre otros partidos, a la internacional socialista, a la socialdemocracia. Esto que está aquí, que hemos vivido durante años, es un disfraz de, bueno, de lo más corrupto que ha existido en Venezuela, mezclado con la antipolítica, mezclado con el control social del Estado hacia los ciudadanos. Todo lo que no tiene que ver con la socialdemocracia ni con la justicia social. ¿Para ti, Voluntad Popular es un partido socialdemócrata? Para mí no, pero está inscrito en la internacional socialista. ¿Pertenece a la internacional socialista como partido? Bueno, yo creo que es más bien un partido de centro derecha, no considero un partido. ¿Y ADE sí es un partido socialdemócrata? ADE es un partido socialdemócrata. Por supuesto, un nuevo tiempo es un partido socialdemócrata. Buenas tardes, pregúntale si las elecciones a la Asamblea Nacional, si fueron legítimas con el mismo SANAE y la misma TVSAI, pero las presidenciales no, ¿eso no es contradictorio? ¿O es más legítimo un hombre que se proclama en una plaza? Pregunta Marielena Alvarado. Nosotros no dijimos que las elecciones presidenciales fueron de una manera o que las parlamentarias fueron otras. Nosotros hemos dicho que con este CNE se ha ganado. Y se ha ganado cuando masivamente los ciudadanos salimos a ejercer el sufragio. Se ha ganado cuando se cubren las mesas. El ventajismo, el abuso de poder, todo lo que hace el Estado es una cosa. Eso no tiene nada que ver con ninguna trampa específica que hagan las máquinas, ni nada por el estilo. Javier Domínguez, las elecciones de la UCB reflejan lo que pasaría en Venezuela si se llaman elecciones con todas las garantías. Perderían los partidos tradicionales y ganarían los que ustedes dicen llamar radicales. ¿Debe usted respetar el voto estudiantil? No, es que yo no respeto el voto estudiantil. Yo lo que no comparto y tengo que denunciar es la campaña sucia, las difamaciones, la injuria y lo que todos pudimos ver a través de las redes sociales y de otras fuentes. Yo soy profesora universitaria y lo vi en la Universidad Central y eso no se lo voy a permitir ni a partidos de la democracia que se llamen demócratas, ni a lo que hemos criticado durante 20 años a los partidos del gobierno. Jesús Román, mira, hasta hoy soy adeco porque con ese monumento de mujer que tienen en el más me inscribo y puedo ser su chofer gratiñán. Bueno, yo no sé, lo habla con ella. Javier Domínguez, las elecciones, ya lo leímos, ese comentario. Otro comentario por aquí. El abandono de la ruta electoral 2016, gran daño al país. Se perdió esa avalancha de personas a votar por la libertad, Phyllis o Taiza Ferre. Totalmente de acuerdo. Hay que recobrar el voto como instrumento de lucha. Otro comentario por acá. Acá en nuestro país todo el mundo sabe cuál es el problema, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver la realidad. Excelente invitada, súper franca, si necesitamos líderes, que digan la verdad de la oposición y del oficialismo. Felicitaciones a Diacarigua, Mari Mendoza. Gracias. Buenas tardes. Ustedes hablan de diálogo, de negociaciones, cuando Maduro les dice que ni por las malas ni por las buenas habrá elecciones. ¿Cómo se hace? Bueno, pero es que Maduro puede decir lo que él quiera. Tú tienes que sentar al gobierno. Bueno, cuando el gobierno tenga una fuerza de verdad creíble al frente, que sea una oposición unida, una oposición unificada con una dirección política y con una sola estrategia, seguramente el gobierno no va a tratarnos malandros contra tontos. ¿Ese es el dilema que hay en la política? Bueno, pareciera que tenemos rato en ese dilema de un gobierno que actúa de una determinada manera y una oposición que actúa de otra. Y además el gobierno nos tiene precisados, sabe cómo reiteradamente vamos a responder. La oposición debe reconocer los errores que se han cometido y debe encontrarse con las diferencias, la divergencia y la pluralidad que existe en los sectores democráticos en Venezuela. Fernando Zagnini, amiga María, ¿qué respuesta han recibido de una oposición consolidada en un solo bloque donde los ideales estén sobre los intereses partidistas? Bueno, es que no es el momento ahorita de ideales, repito. Ahorita el momento es de encontrarse los sectores democráticos y cuando hablamos de sectores democráticos no solamente hablamos de los sectores opositores, los sectores democráticos que están dentro del oficialismo y que además ven la necesidad de salvar a Venezuela y la necesidad de que se le dé un parado a esta destrucción masiva y sistemática que tiene Nicolás Maduro y el régimen con el país. Por cierto que por aquí me piden un comentario tuyo sobre la situación en la frontera. Bueno, en la frontera tenemos entendido... Esta decisión de establecer un carnet para que ingresen los colombianos, bueno, las denuncias que hay sobre la posible enfrentamiento entre grupos paramilitares en ambos países. La primera, que creo que es bueno señalarlo, es la incursión de la insurrección armada, del paramilitarismo y del control de esos sectores dentro de... Estoy hablando de Rubio, por ejemplo, donde los paramilitares y la guerrilla está operando y controlando todo lo que es la actividad en la zona fronteriza. Tenemos por otro lado la apertura de la frontera, la apertura dicen que entre comillas porque todavía no es una apertura plena, es una frontera viva y es la frontera viva donde por supuesto tenemos venezolanos y colombianos mezclados en ambos países y en ambas fronteras permanentemente el cruce de ciudadanos y lo que se ha hecho hasta ahora es, bueno, negocios de cualquier tipo, tenemos el contrabando de gasolina, el negocio del paso en la frontera por las trochas, ahorita con la apertura entre comillas, como se hizo, bueno, se está dando un paliativo para que los ciudadanos por lo menos puedan transitar más libremente. El tema del carnet, nosotros aquí tenemos en Venezuela casi 6 millones, decían, de colombianos y se recibieron sin ningún tipo de... Bueno, llegaron indocumentados la mayoría de ellos. Llegaron indocumentados y tienen cédula venezolana la mayoría. Ahora tienen cédula venezolana. En cambio, bueno, no ha sido el mismo trato que le han dado a los hermanos que han tenido que cruzar la frontera para tener una mejor calidad de vida. Gonzalo Lezama, con la habilidad de un zorro viejo, Vladimir emendó el deslice de su invitado anterior, invitando a la inteligente y preparada dama, quien represtigia el programa y dé información y planteamientos útiles. Bueno, aquí caben todas las visiones, realmente, ¿no? Carlos T., al gobierno no le interesan elecciones generales ni que el país les caiga pedazos. A ellos les importa atornillarse en el poder con esa ideología que lo que hizo fue destruir al país. Bueno, pero es que al gobierno no le interesa eso, pero a los venezolanos sí nos interesa salvar al país. Por lo tanto, somos los venezolanos los que tenemos que conducir el cambio dentro del marco democrático y electoral. Todos sabemos los problemas. ¿Cuáles son soluciones a corto plazo? Pregunta David Piñango. Bueno, las soluciones precisamente es ponernos de acuerdo para detener la cantidad de problemas que agobian a los venezolanos. Y eso parte de que la confrontación que existe entre los sectores polarizados no sea para destruir uno y destruir al otro, porque hasta ahora han demostrado que ninguno puede destruirse. Alexander Arredondo, ¿por qué no se respeta el voto? Aquí en el Estado de Bolívar ganó Andrés Velázquez y lo sacaron a la fuerza, con trampa. Bueno, el tema de Bolívar, conocemos del CNE que faltaron hasta actas en cuanto al proceso de impugnación. Y hay cosas que no se dicen y que no se le habla claro a los ciudadanos. Yo a lo mejor puedo decir lo que quieren escuchar, pero prefiero decir la verdad así no tenga tantos seguidores en las redes. Manuel Brizuela, saludo desde Cogedes. La ruta es preguntarle a los venezolanos qué quieren. Por eso planteo referéndum. Bueno, esa es una de las rutas. Por eso hablamos de elecciones sin apellido. David Noel, buenas tardes. ¿Qué saben del problema de la gasolina en el Estado de Bolívar? ¿Esto está grave? Bueno, seguramente usted está por allá y puede quizá darnos más detalles, pero es obvio que este es un problema que cada vez se va agravando más y ojalá pueda tener una solución, porque es parte de las dificultades cotidianas que atraviesa el venezolano. José Araya, saludos desde Chile. Bella e inteligente la entrevistada. Por aquí dice Yamilé, lo entrevistaste para congraciarte con el gobierno, porque Carvajalino, bueno, hace un calificativo aquí. Sé más profesional y enfrenta el cerco mediático que el gobierno tiene a personas que no quieren que se salga por los medios. Ejemplo, R. Ramírez B.E. Mira, yo no necesito congraciarme con el gobierno. Yo estuve en el gobierno hasta el año 2007 y salí del gobierno cuando quise salir, cuando Chávez estaba con una popularidad inmensa. ¿Qué interés va a tener yo en tener algún carguito en un gobierno, sobre todo un gobierno que tiene tan poco prestigio como este? Por Dios. Como pa' qué, pues para qué. Como pa' qué. Como pa' qué. Pero bueno, cada quien con su punto de vista. Bueno, María. Bueno. Te agradezco muchísimo que hayas venido, Vladimir. Gracias por la invitación. Bueno, la reflexión final es que los venezolanos nos pongamos de acuerdo, que la oposición, la dirigencia opositora se encuentre, que los sectores democráticos del país nos reconciliemos y podamos enfrentar de una vez por todas las cosas como se deben hacer. Finalmente, leo a estos comentarios de Yoconda Espina. Habla la otra oposición, ahorita en Vladimir a la una, la oposición democrática que adhiero. La compañera María del MASP, aplomada a pesar del chiste machista de un espectador que la llamó monumento de mujer en lugar de políticamente clara. Bueno, Yoconda, con todo el respeto y el afecto de siempre, creo que la belleza de una mujer no está reñida con su inteligencia. O sea, una mujer puede ser bella y puede ser inteligente, y puede ser inteligente y no ser bella. O sea, y puede ser bella y no inteligente, como cualquiera de los hombres. Bueno, todos los hombres somos feos por lo general, pero hay excepciones según algunos. Hacemos la pausa y ya venimos. Con un hombre feo, con Pablo Zambrano, igual que yo. Ya venimos. Dirigente del sector Salud. Gracias, María. Gracias. 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 Gracias.